Seguramente, y sos como yo, a la hora de comprarte algo, estés buscando precios por todos lados. Y eso está perfecto porque hoy en la Argentina tenemos los precios completamente distorsionados a causa de la inflación. Entonces es muy común que entre un lugar y el otro encontremos amplia diferencia de precio. De hecho, a mí me ha pasado que buscando un producto de electrónica, entre una tienda y la otra que estaba enfrente de ese mismo producto había 100.000 pesos de diferencia. Entonces, hoy el argentino la verdad que busca precio, es así. La gran mayoría lo hace porque todos queremos cuidar el bolsillo. Muchas veces hablamos, y más cuando estamos enfocados al área de finanzas, de no hacer compras emocionales. Tratamos de que no, tratamos de ser racionales, por lo menos yo trato de ser racional. Pero en esa búsqueda también de ser racional lo que pasa es que no puedo dormirme. Digo, a ver, voy a evaluar si hago esta compra, voy a empezar a buscar precio. Y en esa búsqueda de precio, capaz pasaron 15 días, ¡pum! El precio se disparó el miércoles. Entonces, también tenemos que, digamos, es una mezcla de todo. No ser irracionales comprando, tratar de comprar rápido, ser expeditivo en la búsqueda para poder que no se nos vaya el precio allá a la China a buscarlo. Entonces, en esa búsqueda de precios muchas veces nos encontramos con el siguiente inconveniente. Además de todo eso que te menciono, el inconveniente de, tenemos la plata nosotros para comprarlo de contado, pero también nos ofrecen comprarlo financiado. Y bueno, muchas veces nos encontramos en el apuro, capaz estamos en un lugar, en un local físico y decimos, ¿nos comerá la inflación, la cuota? ¿Nos conviene pagarlo en cuotas porque después eso, la cuota, después me la licúa la inflación? ¿O no me conviene? Capaz, muchas veces nos encontramos con esa duda, con esa inquietud. Y eso es lo que hoy vengo a resolverte en este video con una herramienta que me pareció súper simple y súper práctica, rápida. Justamente si estás en la calle o si estás en tu casa, donde sea que estés, abrís esta herramienta y vas a poder comparar qué te conviene. Si comprar de contado o si comprar en cuotas. Obviamente hablando de cuotas financiadas, ¿no? Cuando ya sabemos que nos cobran interés. Por supuesto que si en una de esas encontrás 6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, ahí es donde hay que meterse de cajón. Ahí, de cabeza. Bien, lobito. Esta es la herramienta que vengo a mostrarte hoy y a enseñarte cómo utilizarla. Infleta.com.ar se llama la página. Ya te digo, guardala en favoritos porque es muy buena, es muy útil la página. Acá nos dice, cuotas o de contado. Calculá si te conviene pagar en cuotas o de contado. Teniendo en cuenta la inflación, porque acá vamos a ver que tiene en cuenta la tasa de inflación que se anunció hace poco, la de abril, 8.4. Entonces, acá en el primer renglón nosotros tenemos que cargar el precio de contado de aquel producto que vayamos a comprar. Y acá el precio financiado, el precio total en cuotas. Acá si nosotros consideramos que la inflación va a ser otra, bueno, pero esta es la inflación que se anunció y esto anualizado da esto, ¿no? 160 y pico por ciento. Entonces, en base a esta inflación es que te van a decir, mira, si te conviene comprar en cuotas o no. Acá puedes elegir la cantidad de cuotas. Vamos a dejar el ejemplo con 12. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a utilizar dos tiendas online virtual para comprar un producto y ver cuánto me lo dejan en cuotas, ¿no? Vamos a utilizar Cetrogar y vamos a utilizar Fravega. Cetrogar. Acá yo busqué un televisor, Philips, de ejemplo, ¿sí? Que, digamos, de contado está 105.000 pesos. Por supuesto, esto es un dato de color que supongo que todos ya lo dan por sabido. Antes de ponerme a comparar si conviene comprar lo de contado en cuotas, tengo que comparar precios, ¿no? Contra otro lugar, porque capaz este Philips acá de contado me sale 105.000 y luego me voy a Mercado Libre y lo encuentro a 93.000 pesos, 95.000 pesos. Entonces, también por supuesto hay que comparar eso. Pero una vez que nosotros ya comparamos y sabemos que el precio de contado es el mejor, bueno, ahí pasamos a comparar las cuotas. Para ver si me conviene pagarlo de contado o comprarlo en cuotas. Entonces, yo acá elegí el método de pago, puse elegir forma de pago, visa, banco francés, pero uno puede elegir cualquier banco. Puse este como ejemplo simplemente. Y la cantidad de cuotas, puse 12 cuotas. Acá me dice el total que voy a estar pagando financiado, ¿sí? Esto lo tengo que tener en cuenta y tengo que tomar el total de contado, que es 105.000. Vamos a Infleta, vamos a poner 105.000 de contado y vamos a poner Financiado. Acá siempre tengamos en cuenta que estamos manejando la misma cuota, ¿no? Y era 141.000, repasemos porque me olvidé, 917. 917. Vamos a darle a Calcular. Y acá nos aclara, tu mejor opción es comprar en cuotas, nos dice. Acá nos dice, la sumatoria de las cuotas ajustadas a valor de hoy serían 87.307. O sea, todas las cuotas, ¿no? Desde la 1 a la 12 traídas a hoy, teniendo en cuenta esta inflación mensual, bueno, sería como estar pagando de contado 87.307. Como de contado nos sale 105.000, bueno, nos dice que nos conviene comprarla en cuotas. Acá nos habla de la tasa de recargo, del monto de cada cuota. Fíjate que la cuota coincide con la que me van a cobrar ellos en Setrogar, ¿no? 11.826. Ese es un dato también a tener en cuenta. Perfecto. En este caso me dicen, te conviene comprar en cuotas. Pero abajo además te dice, pará, ¿tenés el efectivo? ¿Vos encima tenías el efectivo para comprarlo? Entonces, mira, si lo invertís en un FCI como Mercado Pago que está pagando casi un 74% anual, bueno, ese dinero en 12 meses lo convertís, a esos 105.000, los convertís en 215.099, ¿no? En un año los convertís en 215.000 pesos. Ahora, si todos los meses utilizás parte de ese dinero para ir pagando las cuotas, al finalizar los 12 meses te va a quedar esto, 13.741. Siempre y cuando se mantenga esta tasa, ¿no? Esta tasa interesante. Ahora, pará, ¿no lo querés dejar en Mercado Pago? ¿Lo pones en un plazo fijo al 97% anual que es la tasa? Entonces, cuando terminen los 12 meses poniendo ese capital de 105.000, el capital de contado que uno tenía, ¿no? 105.000, vas a obtener 266.000, casi 900 pesos. Ahora, si vos todos los meses vas a retirar de ese capital para pagar la cuota, al final te va a quedar 41.331. Por supuesto que, a ver, dentro de 12 meses ese capital va a estar mucho más devaluado, va a estar comido por la inflación, pero bueno, te va a quedar un saldo, un puchito ahí, que comprando lo de contado no lo tendrías. Perfecto. Ejemplo número 1, creo que se entendió bárbaro, pero vamos a hacer un ejemplo 2. Vamos a poner en cero esto, reseteamos. Y ahora me vengo a Fraveda. Vamos a cerrar acá. Agarré otro Philip de ejemplo de 43 pulgadas. Acá, fíjate, estaba 20 lucas más, no me fijé las especificaciones, simplemente lo agarré de ejemplo. Está 126.000 de contado, ¿no? Y acá vamos a ver los medios de pago. Perfecto, seleccionamos Visa como ejemplo y otros bancos. Y acá me dice, bueno, en 12 cuotas vas a pagar una cuota de tanto, 18.800. Y el total financiado es este, 226.161 pesos. Entonces, con estos valores me vuelvo a Infleta. Ponemos el precio de contado, 126.000. Pongo el precio total en cuotas, 226.161. Y le doy a Calcular. Acá nos dice, tu mejor opción es comprar de contado. Che, pero la inflación, me come las cuotas. Bueno, no siempre pasa. Dice, la sumatoria de las cuotas ajustadas al valor de hoy serían de 139.131 pesos. Pero vos de contado lo vas a pagar 126.000. No, entonces, dámelo que me lo llevo de contado. Acá te dice el monto de cada cuota, idéntico al que habíamos visto en Fravega. Contemplando la inflación del 8.4. Y acá, bueno, nos da el ejemplo, obviamente, si tuviéramos el efectivo. En este caso no nos conviene dejar la plata en un plazo fijo o en un fondo Money Market. Porque terminaríamos con un saldo negativo, ¿no? Si utilizamos ese capital para pagar mes tras mes la cuota, bueno, al final no nos vamos a quedar con ganancias, sino que vamos a tener que poner plata en nuestro bolsillo. Y ahí te dejé, Lobito, un ejemplo de cuando sí conviene comprar en cuotas y cuando conviene comprar de contado. Bueno, Lobito, con este último ejemplo que vimos que nos dice que conviene comprar de contado, se rompe un poco el mito que uno muchas veces utiliza comprar cuotas total, después las cuotas se te licúan con la inflación. A ver, hay veces que sí, pero todo va a depender del interés que tengamos detrás, del costo financiero total que nos estén cobrando por financiarnos eso. Muchas veces los que nos financian también quieren ganar, entonces no van a querer perder contra la inflación. Muchas veces esas cuotas van a quedar por encima de la inflación, a tenerlo en cuenta. Y hasta acá llegamos. Espero que te haya gustado el video de hoy. Compartilo con alguien más. Esto a cualquier persona le puede interesar porque todos nos encontramos muchas veces en este apuro y la verdad que esta herramienta es súper simple. Así que hacerme el favor de compartirlo. Dejame tu like, dejame tu comentario. Y bueno, espero que te haya sido útil, que apliques esta herramienta para tus compras. Eso sí, no compres mucho, compra menos e invertí más. Nos vemos en la próxima edición del Hombre de la Bolsa.